del Hamiltonian a través de Daily Racing Forum en español presentado por Acceso Total, las pasadas actuaciones clásicas y el Formulator lo consigue en el Daily Racing Forum. Todo listo para la celebración del 2024, el Hamiltonian para tres añeros, todo listo. Se van los participantes a trotar los del Hamiltonian 2024 por el lado exterior de la pista. Private Access es el que viene a tratar de dominar la competencia, lo acompaña Secret Agent Man con esas ruedas naranja. También se mete en la pelea del número 8, Six Hour. Por fuera, viene a dominar la competencia Private Access, Secret Agent Man. Se coloca en el segundo, Six Hour, a unos dos cuerpos y medio en el tercero, en el cuarto lugar. Por fuera viene avanzando ahora TCI, el favorito, el número 1, Carlos. Me parece que es el que está buscado en el quinto lugar. Luego está el número 3, el ejemplar Highland Kismet, 26-4. Los primeros 400 metros, viene forzando el tren de competencia por fuera TCI. Uno de los dos millonarios de la competencia pone un cuerpo de ventaja sobre el ejemplar Six Hour, el tercero Private Access. Allá viene avanzando por fuera Highland Kismet, pasando ahora el tercero, en el cuarto lugar. Estamos viendo en estos momentos a Bella Mussels Hill. Cuando vienen acercándose ya al poste de los 800 metros finales, los pasaron en 54-3, un tren cómodo de competencia para TCI. Al frente Highland Kismet pasa al segundo, en el tercer lugar avanzando por fuera. Está ya Carl, el número 1, peleando esa posición con el ejemplar Six Hour. Para el quinto lugar vemos al número 9, Private Access, cuando se acercan ya a los 500 metros finales de competencia avanzando por fuera. Highland Kismet viene a emparejar a TCI, mientras que Carl pasa ahora al tercer lugar y tratará de tercero en la lucha. Pasaron los 400 metros finales del Hamiltonian 2024 con Highland Kismet. Sorpresa 5 a 1, dominando la competencia cuando entraron en la recta final. El ejemplar Carl se cargó hacia adentro, pero sigue atropellando desde el tercer lugar, mientras que TCI se mantiene en la lucha. Highland Kismet dominando cuando quedan ahora 100 metros para la raya. Ataca Carl, rematando con todo por fuera. Lo igualó, lo rebasó y es más caballo, Carl en el Hamiltonian 2026. Logró la victoria, solamente pudo mirar en los 50 metros finales, pero ahí es donde se sale la clase de los ejemplares. Victoria número 15 en 17 salidas para este pupilo de Nancy Tachter. Ella es la hija de Jimmy Tachter, Hall of Fame, el ganador de este evento cuatro veces honrando a la familia.